Este podcast es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros. Resuelvo ahora, no me da ansiedad después. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones, con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido, por favor, pase usted, siéntese, póngase cómodo. Estamos aquí, en este instante, en esta tarde lluviosa, porque muy probablemente se escucharán los truenos, se escuchará la lluvia caer. En el mejor podcast de psicología que usted puede encontrar ahora en la versión de cada 15 días. ¿Por qué? Pues porque ya vamos a hacerlo cada 15 días. ¡Ni modo! El presupuesto no dio para más. Sí, como que mi doble con mi voz acá y demás, para hacerlo más de ese estilo, nada más no da. No, no da. Entonces está medio en chino aventárnosla desde esa línea. Entonces va a ser cada 15 días. Y como todas las veces no me encuentro solo, esta vez está, ya se delató. La voz de ese, el hombre enmascarado, el encapotado del pincel del plumón. No sé si encapotado, pero seguramente tuerto. Siento que voy a perder el ojo. No inventes, si te da mucha comezón. ¿Quieres que lo detengamos? No, no, no. Está bien, está bien. Cualquier cosa fue culpa. Fausto se enfrentó contra mi cara. Contra mi cara y entonces un pelito, mira, así como el de la belle... ¿Cómo se llama el de la velluda durmiente, no? No, no sé. El que le da un hilito y que por eso se muere, ¿no? No. Del hino. En la historia original. Ay, lo siento, yo si no es versión de Disney, no la conozco. No la conozco, ok. Pues está aquí conmigo el maestro mágico diseñador Francisco La Paca Ibarra. ¿Qué onda mi Paco? ¿Cómo estás? Ay, bien, aquí te digo, perdiendo un ojo. Tremendísimo, ¿eh? ¿Pero es época de enfermedades oculares? No, no, no. Pues tú sabes que soy alérgico a los gatos, a mí se veía fácil, Fausto se veía adorable. Empezó a frotarse contra mi cara y en vez de quitarla fue como de, ay, vamos a dejarlo. No, no va a pasar un rato. No creo que sea demasiado. Pues hoy estamos aquí para grabar un capítulo con un tema bastante interesante. Uno del cual tú cogeas. Un poquito, un poquito. Que por lo menos había sido tu némesis durante un buen rato, ¿no? Sí, ¿qué? Unos 28 de mis 29 años de vida. En donde realmente a veces, que esa es una parte como muy importante porque en realidad a veces no tenemos como mucha claridad de lo que significa ser empático. Ok. O ser simpático. Ok. Y que ese nos lleva muchas veces o en muchas ocasiones a terminar de posicionarnos en un estado o en un espacio que no necesariamente es el más adecuado. O a empezar a sentir que realmente sentimos o hacemos daño de manera inadecuada. Ok. Porque no entendemos que lo que estamos haciendo no está ayudando al otro, sino más bien... Yo diría que alimentando a nuestro ego, ¿no? Un poco también, de alguna u otra manera. Es ruido blanco, es ruido de ambientación para que se relaje. Sí, porque muchas veces esta parte de cuál es la diferencia entre empatía o empatía, hay personas que incluso hasta lo definen así como, yo soy sobre empático. Sobre empático. O soy muy empático. Incluso sería como de, ¿podríamos decir que hay niveles de empatía? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí, porque, Bernardo, entramos en las definiciones, pero yo sé que, obviamente, de lo que yo soy medio me acuerdo, todos nacemos con un nivel de empatía que podemos alcanzar, ¿no? O sea, hay un tope que ya no podemos... Rebasar. Superar. Pero no es que, ya que nacemos, tengamos la capacidad de alcanzar nuestro... Máximo. Máximo de empatía. De hecho, yo sé que la empatía va de la mano de la cuestión de inteligencia, ¿no? No tal cual académica, sí un poco, pero yo sé que mientras más sabemos, somos más empáticos. Supongo que tiene que ver con la cuestión de que mientras más sabemos, como empezamos a cuestionarnos más, ¿no? Eso hace que también cuestionemos nuestros puntos de vista, ¿no? Pero aquí viene un dato histórico bastante curioso que va relacionado al tema. Es que yo sé que hay un libro muy famoso, ¿no? Que creo que se llamaba algo así como El llanto de las putas. Ok. Que fue escrito en la Edad Media, ¿no? Fue de un sacerdote o fraile que recopila varios relatos de prostitutas, ¿no? O sea, de sus vidas en común, de lo que estaba, pues, chido o no estaba chido. Lo que pasaba en esos menesteres. Pero, y de hecho, pues, cuando se publica es un libro prohibido. Prohibido. No me gusta más. Ah, se lee. Yo quiero. De eso pruebe. Pero se sabe que ese libro ayuda a generar más empatía porque le permite, pues, a los europeos cultos o por chisme de boca en boca vivir una vida que no es tuya. Y entonces empiezas a sentir empatía, ¿no? Entonces digo, yo sí sé que la empatía va relacionada con el punto de mientras más sabes, ¿no? O con la cuestión de conocimiento, ajá, puedes alcanzar un nivel más alto de empatía. Y mientras, aunque sea feo, mientras más ignorante eres, tu nivel de empatía es más bajo. Pues entonces vamos a darle, vamos a aperturar con esto. Capítulo número 145. Empatía o simpatía, ¿acaso sentimos demasiado? Hay dos cosas con las que no sé si habías pensado empezar. Si es como de que cada quien diga cómo definíamos cada una de las palabras. O con la siguiente pregunta de, ¿tú qué tan empático te consideras? Con la que quieras. Ahora con la que gustes. Tú dale, dale, por favor. No, tú escogí. Yo me planteé las preguntas. Tú, tú escogí. Querido, porque escuché, quiero que note cómo se echó para atrás cuando tuvo la posibilidad de ejecutar como quiso. Claro que sí, porque si no me gusta, entonces podría decirte, ¡ah, qué maldito! Ya, así ya no, así ya no funcionó. A ver, ¿cuál era la segunda pregunta? Son dos. ¿Quieres que cada quien diga cómo definíamos esas palabras? Ah, sí, 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 sí. Que no es nuestra definición personal, ¿no? Sí, antes de la académica. Ok. Si yo tenía que basarme en ese punto, yo diría que empatía, pues, es la habilidad de sentir lo que el otro siente. Ok. Y si yo tenía que basarme, que antes estaba muy equivocado, o ya sé que estoy equivocado, pero antes era, es verdad, qué simpático es como, pues, que alguien es chido, ¿no? Que tiene carisma. En mi diccionario interno, esa era la definición. ¿De simpatía? Fíjate. No, pues, es que, o sea, yo sí. Es que lo asociaba con simpatía de simpático. De simpático, de lindo, de amable, de buena onda, ¿no? No, fíjate, yo más bien sí diría también, coincido con la tuya. La empatía es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para poder ponernos tal cual en los zapatos de la otra persona. Es decir, imaginar, poder imaginar, poder abstraer, poder algo así, una pequeña piececita de lo que el otro está pasando. Y la simpatía es la capacidad que tenemos de querer no solamente sentir lo que el otro siente, sino realmente de volverme mío esa emoción e incluso querer buscar formas de poderte hacer sentir mejor para así yo poderme sentir mejor. No se note que tiene abierta la definición en su célula. No, es diferente. Acá sí es tal cual, es distinto. Sí, porque no, ni siquiera ahorita la le dejo y es así. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Tú qué tan empático te consideras? Yo pienso que, ¿cuál es mi escala? Mira, es que mira, yo me hice punto. Si yo tuviera que contestar esa pregunta, yo me considero una persona bastante empática, ¿no? ¿Pero empática qué? ¿Realista o de repente como sobreestimada? Yo, ¿a qué te refieres con sobreestimada? ¿O sea que la llevo a un exceso? No, porque según esto que me empecé a investigar, aquí venían como dos circunstancias. Vamos a dejarla en escala de cero a cien, donde cien es un chingo y cero es nada. Ok, yo diría que mi nivel de empatía está entre un 70-80%. Yo también diría que en 70-80%. Eso es muy gracioso porque si tú me dijeras, alguien va a mostrar como, ¿qué tan empático es hoy en día? Es el punto de la empatía de una piedra. Ok, entonces, dígate, según tú mi marcaje, ¿cuál sería? Cero. Bueno, diez. Según mi marcaje, tu nivel de empatía tendría que entrar como en, o sea, pensando que tener un chingo de empatía no sería como lo más adecuado, es como tú rayas en el 90-100%. O sea, para mí creo que te suda la pinche empatía, deberías dejarla de tener tanto. Ok, entonces, que quizás aquí justo es como el... Creo que por eso es que esta cuestión de la empatía comienza a meterse por terrenos pantanosos y sinuosos. Ok. Porque en realidad creo que en el argot popular la parte o la idea del ser simpático es esa persona que, pues, desde un instante nos sonríe y me genera... Confía en el que... ¿Qué agradable sujeto? ¿Qué agradable sujeto? Entonces puedo decir, mira, confío en ti. Y en esa idea nos basamos en la... generamos una base al respecto de lo que es la empatía. O la que es la simpatía. Pero, pues, en realidad no es cierto. O sea, en términos como muchísimo más específicos, simplemente podríamos decir que es una persona agradable que me cae bien. Ok. Y que además de todo estoy agregándole rasgos proyectivos. Es decir, que son de mi pensamiento que hace eso. Pero no hay algo que lo sustente. Así es, que no lo sustente. O sea, porque a lo mejor me doy cuenta que es un hijo de puta y entonces... Ya no es tan simpático. Ya no es tan simpático. Sino más bien era como yo le atribuí esas cosas a esa persona. Entonces, pues, más bien esa sería como la primera circunstancia. Y entonces, aquí es, tal cual, llano y muy concreto. La empatía es la capacidad de entender los sentimientos de otros, identificándonos con sus experiencias y emociones. Es decir, yo puedo tener como la capacidad de imaginar qué es lo que está sucediendo, de más o menos pensar qué es lo que está pasando. Pero la neta es que yo no podría vivirlo porque no soy tú. Ok. Que, por ejemplo, ¿ahora qué? Voy a aprovechar para hacer el comercial que me invitaron a esta Lilía a su podcast y hablábamos de duelos. Caí en la cuenta de que yo no he tenido una muerte significativa. ¿Qué? Nada. Nada. No. Incluso que la pueda vivir cerca porque pensaba en la monita, la mona. Mi perrita de toda mi infancia. Imagínate, 18 años. Pero creo que al hecho de que sus últimos años de vida yo ya no los pasé con ella y ya no me tocó ver ese decaimiento y esa muerte inherente, tampoco fue que la sintiera tanto, ¿sabes? O sea, sí fui y me despedí. La cabrona aguantó año y medio más cuando yo creía que iba a valer madres. Pero de verdad, si así te puedo decir que no ha habido en este momento, hasta este momento, una pérdida que realmente pueda decir... Me pego. Ah. Ok. Lo cual hace que pueda entender empáticamente qué es lo que sucede y medianamente imaginarme el dolor de la persona, pero no puedo, no tengo como esa parte como para entender cabalmente. Cuando hablábamos en el capítulo de los duelos se comen, o sea, yo veía que Lili así lloraba y tenía un sentimiento bien cabrón, pero solo podía imaginarlo. No tenía un punto de comparación. O sea, incluso tú, yo sé que tú has tenido también... Pérdidas. Pérdidas muy significativas. O sea, tan solo se acerca el aniversario del Blue Yegu, que viene un besote hasta donde quiera que él esté. Incluso, o sea, sé que he tenido una pérdida de una perrita, pero tampoco pienso que siquiera pueda equipararse. Ok. No lo puedo imaginar tan, tan, tan como si lo viviera en carne propia. Así es. Ajá. Eso es lo que podría decir yo. Ahí me cuesta trabajo generar a lo mejor una mayor empatía. ¿Sería adecuado el término? Supóngame yo, ¿no? Ajá. Y además de todo, según esto, hay dos tipos de empatía. Ok. Ajá. La empatía emocional y la cognitiva. Ok. Sí. Según esto, la empatía emocional trata de conectar con la otra persona, a través de tratar de sentirlo por lo que está pasando. Ok. Y la empatía cognitiva busca solucionar rápidamente el problema o situación que lleva la persona se sienta así. Es decir, más como esta cuestión, más como... De racionalizarla, ¿no? O sea, creo que... Es que te diría que me parece muy interesante porque creo... No sé si en lo que tú traes te diga como si trabajan al mismo tiempo o trabaja una y una o ese punto. Porque te diría que si yo lo pienso en cómo funciona yo de repente que, como dices, que abuso de la empatía. Ajá. Es que lo pienso que la empatía emocional, ¿dijiste? Sí. No. Yo la vivo un poco más en privado. O sea, me cuentas algo, me pongo triste, me siento muy triste. O sea, luego me encuentro cosas y me pongo... Me pongo llorando, me pongo muy feliz. Sí. Pero sobre todo cuando son emociones negativas de tristeza o enojo a ese punto, noto que cuando voy con la persona no es como de ponerme a llorar porque pues no es como que quiera que se rote de mí. Sino que más bien me doy cuenta que lo hago mucho, es que los cuestiono de... ¿Por qué? Quiero entender tu razonamiento y entonces es como, mira, yo haría esto, pero ya tengo las cosas, los datos, ¿no? Yo tengo otros datos. Fíjate, sí, haz de cuenta que más o menos es algo parecido. O sea, te ha de ser muchísimo más sencillo conectar con la parte emocional porque pues tú eres así como un osito cariñosito que de la panza le sale la emoción que sea que traes. O sea, sí, o sea, realmente tú en corto es como un... ¡Estela! Claro, claro. Ajá, porque justo creo que a ti te cuesta trabajo entender cómo es que el otro está llegando a esas conclusiones. O sea, tal cual la empatía cognitiva es eso, es necesitaría comprender cómo fue que decidiste tomar esa decisión. O sea, ¿cuáles son esa serie de cosas que te llevaron a ese punto para poder yo entender? Ah, mira, tal vez yo también haría, tomaría esa serie de decisiones. No solamente la idea de la conexión más emocional. Por ejemplo, yo aquí podríamos descubrir una vez más, en un capítulo más, que tú tienes más abierta la tapa del frasco emocional y yo la más racional, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo triste de esa declaración? Yo siento que mi frasco emocional está bien cerrado. La barra está abajo, güey. Ah, pues es que tú le regalas... Si fueran chispitas tus emociones, es chispitas para todos. Para todos, no pasa nada. Y entonces, fíjate, ahora... La de simpatía, ¿no? La de simpatía. Ok. Hace referencia al sentimiento de preocupación o cuidado hacia alguien. Ok. Es un sentimiento que me hace querer ver bien y feliz a la persona por la que estoy sintiendo esto que me está contando. Ok. Y que se asocia normalmente o muchas veces a alguien que es cercano a mí. Ajá. O sea, difícilmente que... Fíjate, ahorita lo estaba pensando. ¿Tú has visto Interestelar? Claro que sí. Una película maravillosa, por favor. Tienen que ver. Si no la han visto, tienen que verla. Sí. Es un clásico. ¿Recuerdas quién es el villano de esa película? ¿O los villanos? Los villanos... No, no. Es el cajero automático. Ni me acuerdo su nombre. ¿Tars? No, no, no. Son de esas películas en donde la inteligencia artificial no operó en contra nuestra. Es uno de los... No me acuerdo si él va... Es una de las personas, uno de los tripulantes. Pero no me acuerdo si él va con ellos o él está en un planeta y finge los datos. Ah, es... Porque quiere que vayan por él porque ya está harto de estar ahí. Sí, justo es el otro. O sea, uno de los villanos es evidentemente... Es Matrimon, ¿no? Ajá, sí. No me pregunté su personaje. Sí, 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 sí. No me acuerdo ahorita del nombre de su personaje, pero sí. Y que en realidad ese es uno de ellos y el otro es el papá de una de las doctoras, el científico que según está queriendo reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad para resolver el viaje de sacar a todas las personas de la Tierra. ¿Él es uno de los villanos? Sí, porque ese güey los manda sin decirles que no puede sacar a la gente de la Tierra porque no puede acceder a la información dentro del agujero negro. Ah, ok. O sea, la información cuántica que necesita nunca la va a obtener porque necesitaría entrar al agujero y salir. Entonces hay una parte en donde la hija del protagonista... Ni modo, se la pelan, se la estoy contando. Murph. Murph le reclama en una videollamada, ¿no? Y le dice porque el papá de esta doctora muere y entonces le confiesa que resolvió la ecuación hace años y se estuvo haciendo pendejo años y tuvo que mandar a gente porque pues no iba a haber otra forma. Y el personaje le dice a Cooper, que es el protagonista, tú no habrías venido aquí si no hubieras pensado que salvabas a tus hijos. Porque hacerlo de salvar a más personas sabiendo que tus hijos no están dentro del espacio es una de las cosas que evolutivamente todavía no hemos podido superar. El ayudar a alguien más allá de mi círculo cercano. Y esa clase de empatía aún no la tenemos desarrollada. Ajá. Sí, fue así como de, ah, la verga, qué profundo. Es que, harta que lo decías, ¿no? Bueno, que dijiste esa anotación, me acaba de dar como el golpe de, pues sí es cierto, a veces uno piensa, ¿no? Que es muy empático, conoces a alguien muy empático. Pero también lo piensas como de, pero, pues no sé, luego ves una situación en la calle o conoces así, y es como de, pues, muy empático, pero en otro que le está valiendo mucha verga. Y es como de, pues sí, porque no conozco a esa persona, su situación está fea, pero, pues, como no tengo esa cercanía a que racionalmente puedo pensar ese punto de, pues, la situación está fea, es como de, si no es... No soy yo. No es de mi círculo, es como de, bueno, que alguien más la ayude. Ya tendrá la solución, ¿no? Que justo es eso, es como cuando, ah, que yo he de decirlo a mí porque me da mucho miedo que me saquen sangre y ese tipo de cosas. ¿En serio? Sí, bien recio, ¿eh? Ay. Sí, o sea, es cargado porque yo estoy, este, sumamente tatuado, Claro que sí. Y significa que son, o agujas, agujas que penetran de mi dermis. Y, pues, realmente no puedo con la idea de que alguien con una aguja muchísimo más grande obtenga sangre de mi... Mi preciada sangre. Así es, mi sangre azul, ¿de qué forma? Que aparecen estos espacios en donde dicen, no, pues, necesitamos que donen plaquetas o que donen sangre y demás. La neta es que sí, o sea, porque ha habido pacientes que han tenido como esta necesidad. Y una parte de mí es, me gustaría, pero hay otra que dice, gracias a Dios, tiene poquito que me... No, deja de eso. Gracias a Dios, tengo poquito que me tatué. Estoy exento. No puedo decir puntualmente algo más porque me cuesta trabajo esa parte. O sea, sé que podría ser una diferencia, pero mi miedo es mayor. Yo te diría, ¿tienes tú alguna experiencia en la cual sientes que hayas... O sea, que la empatía se te desbordó de las manos y terminaste siendo simpático hacia algo o alguien? Ah, claro. Ese de ahí podemos abrir, mira, el frasco. Vamos a abrir el frasco de mis relaciones. El fantasma de las relaciones pasadas. Sí, porque una de las parejas con las que llegué a tener, realmente la neta es que, pues, sí la pasó gacho. No vamos a decir el nombre de esta persona. De esta persona. Para que quede... Mi voz va a ser distorsionada en este momento. Venía de otro estado. Ella estaba aquí. Realmente no tenía como esa red de apoyo como cuando tienes a tu familia y demás. Entonces, una parte de mí era como un... Yo la voy a salvar. Que creo que ese es como el pedo, porque tal cual como lo dice la definición, era verla bien y verla feliz. Aunque yo te diría de ese aspecto, porque yo lo pienso... Ay, perdón que te haya interrumpido. Con mi experiencia, ¿no? Porque mi experiencia fue... Ah, yo te voy a dar nombres. Me vale. Yo sí lo voy a decir. Es con un amigo que es Saúl Barba. Él fue mi compañero de la universidad. Ok. Y yo con él, o sea, me cayó bien. No, fue gracioso porque él me caía muy bien. Me llamaba la atención, pero yo nunca me acerqué a hablarle. Él fue el que se acercó a hablarme a mí. Y entonces me acuerdo que hubo casi un año en que para mí fue como de... Creo que él no podía pagar todas las materias. Yo le ayudé a pagar las materias. O sea, y yo lo reconozco. Yo lo hice porque nunca me lo pidió, ni cuestión, ni nada. Además, esos cuadris, yo parecía como su mamá en el punto de... Ya como, ¿qué estás haciendo? Porque además él tiene algunas cuestiones de que le gusta mucho tomar, mucho la fiesta y muchas de esas cosas, ¿no? Ajá. Y yo lo pienso que... De hecho, yo sí lo llegué a hablar con él. En un punto ni siquiera... Aunque yo decía que era mi amigo, yo lo llamaba más como mi pequeño proyecto triste de... Lo voy a salvar. Lo voy a salvar. ¿No? Y me da cuenta que no teníamos esa cercanía, pero nos estábamos conociendo, ¿no? Y cuando lo pienso, realmente era ese punto... No sé si te pasa a ti con tu pareja. ¿Pareje? Como quieras decir. Con mi pareja. Ajá, sí, sí. Que era ese punto de... ¿Realmente lo quiero ver bien o me quiero...? Es una buena cuestión de decir de... Soy una buena persona. Yo creo que a veces nos obsesionamos mucho con la idea de ser una buena persona, con el deber ser. Y es que ahí me da esa cosa, esa relación a ese punto de que... Cuando la empatía se nos sale de las manos, que se transforma en simpatía, es por una cuestión de ego y orgullo, si me explico. Porque yo lo pienso. Yo ahora tengo una mejor relación con Saúl, ¿no? Y con él es como de repente me cuenta cosas y me preocupo por él. Quisiera verlo bien, quisiera verlo feliz. Pero me cuenta que es como... Pero no soy su madre. O sea, si me pide consejo, si sí veo que la está cagando muy fuerte, es como... Oye, creo que estás cagándole aquí. Pero pues es como... Pero pues bueno, si te vas a dar de tu madre, pues ya no puedo hacer más, ¿no? Embárrate. O le ofrezco mi ayuda, pero es como... No la tomáis como... Mira, sabes que la oferta está ahí 24-7 sobre la mesa, pero ya no te voy a empujar. A tómala, ¿no? O hacerte algo que pienso que va a ser positivo y para salir de... Casi de la nada. Mira, yo lo hice, yo arreglé este pedo, ¿no? Pero te digo, yo pienso que cuando a mí se me desbordó eso, porque si lo pienso en retrospectiva, no fue que sintiera empatía por él y después simpatía, sino que siento que se me activó una cuestión de simpatía así muy cabrona, muy, muy rápido. Pero si lo pienso, siendo honesto, que sí lo hablé con él, fue de las pláticas más incómodas, pero que mejoró muchísimo nuestra relación que tenía con él, que era ese punto de... Te veía como mi pequeño proyecto triste. O sea, realmente no te veía ni siquiera como una persona. Eras mi chance de ponerme la medalla de una buena persona. Creo que sí, creo que sí tendría que ser como a veces unas cuestiones ulteriores coercitivas, como de quiero obtener por lo menos de una u otra manera la posibilidad de ser reconocido como una buena persona, porque a lo mejor tú lo dijiste, quiero ser una buena persona. Para mí lo que correteaba era él, quiero ser un buen novio. Y a través del que se me reconozca como ser un buen novio, ahora sí poder ser digno de su amor. Ajá. Porque entonces yo la ayudaba y le salvaba de muchos pedos que no debía de haberme hecho cargo, porque en realidad es entender que hay ciertos límites y ciertos alcances. Porque entonces ahí, tal cual, más que ser empático con su situación, su historia de vida, con lo difícil que pudiese pasar su situación, yo ya estaba ya... Ya siendo mía esa historia, yo ya estaba... Yo era el que estaba viviendo lo que yo estaba viviendo. Lo cual al final del día me limitaba en otros aspectos. Yo te diría una cosa que no sé si a ti te pasó, porque yo sí lo tengo bastante claro en ese aspecto. ¿Tú crees que es algo que se aprende? Porque, por ejemplo, yo lo pienso, yo quiero mucho a mi mamá, pero si tuviera que decirlo, mi mamá es alguien que se desborda por la cuestión simpática, no con muchas personas, ¿no? Yo lo tengo presente, y mi mamá no escucha el podcast regularmente. ¡Qué bueno! No es como la de Daniel. ¡Oh, los míos! ¡Besote! Que es este punto de que ella tenía un amigo muy cercano, ¿no? Pero con este amigo luego era como de, es que tiene que ir al doctor, o tienes que hacer esto, o así. Y yo sé decir como de, es un adulto, es alguien más grande que tú, es como, puedes decirle como, me preocupas, vas a hacer esto, pero no puedes darle órdenes. Y entonces a mí me contestaba ese conflicto, porque es como, yo sí entiendo que sus motivos es preocupación, es querer verlo bien, pero al mismo tiempo es como de, pero es un adulto, no puedes, no puedes obligarlo. Y ella, si lo obligaba, esta persona tenía mucha paciencia, tristemente ya falleció, este, y mucha tolerancia y muchas cosas, ¿no? Pero si ella pensaba como, le dijeras eso a otro adulto, te mandaría mucho a la verga. A chingar a tu madre. Porque hay un momento en que puedes entender que es por preocupación, pues si es ese punto de, wow, no eres mis padres y ni siquiera mis padres hacen esas cosas, ¿no? Entonces, si yo lo pienso, yo creo que si aprender ese modo de que se me desbordara o hacer ese punto de preocuparte por alguien es casi de, me voy a abrir para ver qué necesitas y te lo voy a dar. Yo sí puedo decir que tal vez subconscientemente es algo que yo aprendí de mi mamá, ¿no? Y cuando pienso en la estrella de mi mamá, entiendo por qué ella es así. Pero mira, ¿tú crees que tú cuando lo viviste con esa persona crees que es algo que se te dio así espontáneamente o es algo que también has aprendido de él? No, yo creo que se aprende, pero fíjate más bien a mí sería como a través del discurso de ser bueno con las personas. O sea, es tal cual de ser bueno con la persona. O sea, en este caso, sé el mejor y cómo sé ser el mejor a través de la validación externa que alguien más me dice. Porque, por ejemplo, siempre ha sido como la idea de siempre ser el mejor en la escuela, pero a veces yo soy muy literal, entonces me como como que extrapolo todo en todas partes debo ser el mejor y cómo es ser el mejor llegando como a estos niveles en donde tengo que ayudarte. ¿Por qué? Que fíjate, yo lo pensaría que ese es más bien como el nivel de rigidez de mi papá, que si es mi pareja, sin importar qué y cómo y de qué manera, yo te debo de ayudar. Entonces yo me tengo que comprometer la idea del compromiso que al final del día me llevo entre las patas a mí mismo y que pues por eso sí, o sea, tal vez yo lo aprendo desde una perspectiva diferente pues con mi papá y tú lo aprendes desde una perspectiva diferente desde tu mamá. Sí, tal cual, yo pienso que a veces los conceptos que de repente luego vamos adquiriendo, vamos teniendo, sí son muy permeables a partir del núcleo familiar. ¿Tú cómo crees que superaste? Y es un poco diferente porque yo sí sigo siendo amigo de Saúl, es uno de mis amigos ahorita más cercanos, pero por ejemplo, pues tú dices que es una expareja, entonces pues me queda claro que ya no es alguien que esté en tu círculo cercano. Ajá. Pero ¿cómo crees que se supera ese punto de poder cortar el ciclo de simpatía? Tal cual cuando entiendes que hacer feliz al otro a partir de lo que tú puedes hacer por él no es tu responsabilidad. ¿Sabes? Yo te diría que yo siento que lo que a mí me ayudó, no sé si va relacionado, pero fue cuando de verdad, ahora sí de verdad o prendí el punto o a soltar este concepto que era de soy una buena persona o al contrario, yo me sentí una mala persona y sentía que necesitaba evidencia para contrarrestar eso y cuando acepté como de sí, a veces soy una persona muy ojete, fue como que dejé de sentir esa necesidad de querer esa validación de medalla de buena persona de los otros. Pues es que tendrían que ser como muchos factores, el primero tiene que ser ese, en el de yo no me puedo hacer responsable del otro, el otro, cada uno es responsable de sí mismo, la otra es tal cual como lo estás diciendo, esta parte de por el hecho de ayudar no voy a aumentar en la escala de buena habilidad y eso me va a generar como mayores puntos en ganancia y tres, pues la idea de que si yo muy probablemente necesito la validación de otros para que me diga y me pueda sentir que en realidad estoy siendo lo suficientemente empático, pues más bien ya estoy cayendo en un estado de como de altruismo politiquero porque entonces véanme todos por favor que en campaña estoy lleno yo quiero una plurinomina así es más bien estás preparando para después vamos a votar todos a las casillas por Paco Ibarra esa es más bien sería como la circunstancia que en realidad a veces no logramos entender que hay actos altruistas y actos que más bien ya tienen una sensación de quiero obtener algo de por medio porque al final el simpático sin lugar a dudas lo que busca es un algo del otro un intercambio como empático mi trabajo mi único trabajo como ser empático es lograr imaginar qué es lo que tú estás sintiendo para no ser grosero y juzgarte con lo que estás viviendo sabes que creo que va un poco relacionado creo que no me acuerdo si hablamos de este tema y si no sería muy interesante hablarlo de las personas que son complacientes ah claro si ya lo hablamos yo creo que ese punto de no sé si es una tendencia o eso no sé si tú consideras así yo sí sé que tengo ese problema ya lo he trabajado pero de repente flaqueo en eso es que yo soy una persona muy complaciente no me gusta complacer a los demás ok y yo no sé si las personas que tengan esa tendencia hacia la complacencia son más tendenciosos a que la empatía se les desborde hacia la simpatía sí y recuerdo porque con esta frase que nos elegimos en ese capítulo o no de que la vi me gustó primero me molestó mucho me ofendió y después cuando dice es que tiene toda la razón que sé que la única diferencia entre alguien complaciente y alguien manipulador es que el complaciente te lo entrega con un moño rosa sí tal cual y tú piensas ese punto la diferencia entre ser empático de pues siento feo puedo ayudarte pero no me voy a desvivir por eso y la simpatía es que la simpatía al final tiene ese motivo ulterior de la complacencia que es lo mismo que ser manipulador exactamente sí tal cual por eso es que la empatía nos conecta con las personas la simpatía nos desconecta nos aleja porque al final del día yo como empático si logro comprenderte tratar de entenderte o esforzarme por acercarme a entenderte me va a hacer sentir que realmente me escuchas me pones atención valoras lo que te estoy diciendo es que creo bueno no sé si es tal cual lo que decir sea correcto no creo que cuando al final eres empático con alguien y hablan de algo muy personal tú le puedes decir es que creo que estás mal en esto o ya consideraste estas cosas y a veces cuando estamos vulnerables lo que queremos es que nos valide pero creo que una vez que pasa ese momento de como que todo esté a flor de piel sí puedes decir pues sí él me va a saber esto o reflexionar sobre estas cosas y creo que cuando nos volvemos simpáticos funcionamos más como una caja de eco y aunque claro que en el momento en que estamos con toda flor de piel lo que queremos es escuchar un sí todo estás bien no pasa nada alguien que te quiere al final te tiene que cuestionar también o sea te voy a apoyar porque te quiero pero considera estas otras variables que tal vez no estás teniendo en ese momento en tu quiero decirte que ya no me cae bien pero pues ahí tú decides si te partes tu madre o no sí entonces sí tal cual porque finalmente pues el simpático no te va a cuestionar nada porque si su sensación es que yo quiero tener esa retribución hombre si tú me robamos un banco por supuesto que sí eres el mejor robando bancos sí y cuando yo quiero algo a veces como yo te apoyé yo lo único que hice fue apoyarte yo estaba ahí y mira si tú quisiste darte en tu madre fue tu pedo y creo que ni siquiera con eso sino con el punto de ahora cuando yo quiero algo que por eso te estoy diciendo solo que sí pues en mi casa tengo todas las armas porque cuando me digas no yo no puedo hacer esto es como yo te dije que sí a todo esto yo te apoyé y estuve ahí ahí contigo ¿no? exactamente por eso al final del día la empatía nos va a ayudar a estructurar vínculos porque finalmente es no y además también eso me permite ser como realmente brindarle al otro más un acompañamiento una inspiración o una guía si está atravesando por algo por algo feo o algo inadecuado o algo no tan lindo no necesariamente pero sean como los momentos más adecuados o más palpables para realmente hacer una diferencia pero fíjate que no yo creo que también hasta lo pensaría en los momentos bonitos porque alguien que es empático y vienes y me platicas algo pues yo me voy a sentir feliz por ti porque yo también me imagino cómo es cuando logras algo y alguien que sea simpático pienso que hasta podría empezar a sentir celos o envidia ¿de qué quería que ese momento fuera suyo? ajá sí como también podría funcionar a la inversa o sea si solos nos centramos en las partes negativas pues por supuesto acompañar al otro en los momentos más difíciles es como básico pero también saber acompañar a los otros en sus mejores momentos a veces suele ser algo complejo que no necesariamente tenemos como que muy enmarcado porque es como como dicen sí muy bonito y todo que lograste esto pero ¿por qué a mí no me tocó? ¿por qué yo no lo recibí? o sea sí me siento feliz pero pues no eres tan listo ¿por qué lo alcanzaste? sí o sea yo pienso que la simpatía también tiene como una cuestión ahí ajá también que puede ser este ocupada con fines todavía más oscuros y tal cual como lo dijiste si la simpatía puede ser una caja con un moño rosa de manipulación de manipulación así es fíjate que aquí tengo las algunas diferencias entre empatía y simpatía ¿te las has hecho? fíjate te voy a decir como claro que sí en toda la cara por favor ¿no? según esto lo siento es que saquen la lengua la lengua la empatía es se reconocen e identifican las emociones de la otra persona ok comprende a la otra persona a través de la escucha activa entendemos que es escucha activa no no la siento o sea como o sea creo que sí pero cuando me cuenta que es como pero no puedo ponerle en palabras es como de no digas que sí solo por decir que sí ese fue un momento empático este la la escucha activa es aquella en donde yo pongo la mayor de todos mis sentidos en escuchar lo que el otro está diciendo o sea verdaderamente estoy esforzándome por comprender no solamente lo que me platica sino el mundo de donde proviene lo que me platica ajá el contexto tal cual sí se produce una conexión entre ambas personas porque entonces como me estás escuchando me estás viendo a los ojos así mira viéndonos fijamente a los ojos pues realmente lo que sucede es que yo estoy pues entendiéndote porque incluso hasta la emoción si usted es querido porque escucha en algún momento lo ha vivenciado o ha tenido esa oportunidad a veces cuando el otro está como que no quiere llorar que como que hiere hasta uno lo siente en el pecho o el nudote en la garganta y es como de que raro yo no quiero llorar pero porque siento un nudo en la garganta y volteas a ver al otro y tiene los ojos acuosos 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 y no se termina de aventarse a sacarlo no necesariamente se busca dar consejos o soluciones a menos que me lo pidan evidentemente porque el simpático es yo te ayudo ahorita lo sacamos tres patadas sale y el empático va a ser la pregunta clave de que necesitas o sea quieres que te escuche o quieres mi opinión te puedo ayudar en algo hay algo que puedo hacer por ti no necesariamente se busca el lado positivo lo que acababas de decir a veces la verdad aunque duela pues tiene que ser verdad y se busca comprender no juzgar así es o sea porque si ya yo empiezo a decirte este por ejemplo ¿no? el del porque antes de saber que después que escuches que decidí hacer la salvajada de tatuarme el pecho y entonces en realidad yo buscaba que cuando se lo platiqué a mi Paco que él sin ningún tipo de reparo me dijera a huevo eso dos con aguacate también ¿por qué no? es más de una vez la espalda ching su madre porque la neta es que o sea si soy de tatuarme cosas grandes pero creo que este es como la máxima ¿no? sí ajá entonces realmente porque además de todo yo cometí el error tal vez de decir ¿tú qué piensas? ¿cómo ves? y me dio la respuesta que no quería escuchar él él dijo bien o sea realmente yo fui el que exageró porque ¿qué fue lo que me dijiste? pues te dije que pues yo te apoyaba que creía que quedaba chido que yo no lo haría en una sola porque pues ajá el hecho de que pues este podcast se va a volver de cada 15 días porque acá nuestra cabeza va a mejorar va a entrar a una a una maestría a una maestría así se puede decir y yo le dije que pues no no sabía si se lo quería hacer por los nervios entrar a la maestría parece que le menté a su madre o sea yo nada más le dije como hazlo si yo fuera tú lo haría solo por pedazos porque tal vez es una decisión muy muy aventada pero porque estás en un momento encrucijada no o sea yo dije yo estoy dándole apoyo pero haciéndole ver un punto diferente eso y un ching a tu madre parece que fue lo mismo ¿no? sí ¿por qué? pero es que creo que ahí no sé si va al tema es lo que quería llegar creo que tú internamente o subconscientemente querías que yo fuera simpático nada más de decir sí es más es más en una sola chingue su madre sí o sea realmente no pues porque fue que en este sentido era como un creo que no había querido pensar que en realidad estoy muy nervioso como por el inicio de esta etapa y que pues se pudiera empalmar con esta y muchas otras cosas que están sucediendo como que no te dije agua me está pasando pero te dije nada más considera si no es por eso es como de ¿será esta su crisis de los 33? jode jode con que autorrealizado como jesucristo y mira nada más entonces pues mire ese sería como esta circunstancia tal vez mira si es cierto no lo había pensado yo buscaba simpatía y recibía empatía aquí quien hubiera dicho el más este integrado fuiste tú ahora la simpatía se busca dar una respuesta racional a la emoción de la otra persona o sea una explicación para que entiendas y no sientas tanto tal vez yo si peco un poco de eso porque pues tú lo has visto o sea yo de repente con situaciones es preguntar ya aprendí a moderarme de repente pero pues mi naturaleza es curiosa y es como ¿por qué? porque y me doy cuenta que es como quiero poder racionalizar todo el sentimiento y la decisión que se está tomando ¿no? y me doy cuenta que cuando lo llevo al extremo pues si es castrante que te estén chingando y chinga como un niño chiquito yo sé que estoy bonito y soy tierno pero no hay igual a la ternura ni un niño de dos años que esté igual chingando a él ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí, 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 totalmente a ver luego las emociones no se buscan comprender se identifican de forma superficial ajá o sea no no puedo tanto o sea no quisiera como realmente ahondar tanto en esa sensación porque pues no me interesa así es no me interesa tanto esa parte se trata a la otra persona con amabilidad pero sin realmente involucrarse se dan consejos y soluciones no se le da mucha importancia al problema y ah o se busca el lado positivo siempre de lo que pasa es que tienes que pensar en el lado positivo de las cosas y hay una presencia de juicios o invalidación así es y pues sí pues al final del día es como una una cuestión de porque si lo que pasa es que hay una se está buscando todo el tiempo el lado positivo a veces como lo decía la verdad duele porque la verdad al respecto de la verdad es que es dolorosa porque es algo que no queremos escuchar a veces o no necesariamente se pone de mi lado y no entiendo por qué si todo debe estar de mi lado porque yo soy fantástico y maravilloso claro entonces esa cuestión de que realmente haya esa imposibilidad o que me ayudes a ver esas cosas que no quiero ver por ejemplo admitir que en realidad pues si estoy nervioso por lo de la maestría y aunque estoy emocionadísimo y demás pues creo que lo más que si lo platicaba el capítulo pasado pues ya llevaba un rato sin estudiar algo de manera tan formal y tan estructurada estructurada así de ese nivel que dices tú como que tengo que hacer tarea otra vez ¿no? ajá o sea como que otra vez me vas a calificar o sea ya hice la tarea que tenía que hacer como que tengo que hacer una tesis oye no, no, no ¿dónde está el seminario aquí de titulación? entonces son como ese tipo de cosas que finalmente por ejemplo para mí que soy el hombre de hojalata pues me vulneran ¿verdad? y pues no me gusta pensarme a mí mismo desde esa parte más vulnerable entonces más bien esa sería como la circunstancia ¿cómo la ves? que la verdad me sorprende porque digo sí reconozco que hay momentos en los que quisiera sentir esa simpatía pero por digo para mí en mi cuestión muy personal es una cuestión de ego de que alguien me diga eres una buena persona ¿no? casi casi de soy afortunado de tenerte en mi vida ¿no? pero pues te digo en mi ejemplo más personal que fue con el de este Saúl ya me cuenta que pues cuando ya dejé como de tratarlo como si fuera su madre ¿no? de sí preocuparme por él pero pues no no intentar de él yo lo voy a salvar pues mi relación realmente mejoró muchísimo ¿no? se volvió auténtica porque fíjate aquí la conclusión que ponen es la empatía al final del día es una conexión uno a uno debido a esa comprensión más profunda y este más profunda que proviene de compartir una experiencia emocional o la experiencia emocional mientras que la simpatía es un sentimiento de tristeza o lástima por otra persona pobreteamos al otro pobrecito 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 y pues no así no funciona ¿tú consideras que de tus experiencias ya eres mejor manejando esas cosas o sientes que hay momentos en los que es como de ay se me desbordo te me desbordo la empatía no fíjate que no voy a pecar de soberbia yo diría que por lo menos el 85% de las veces he aprendido a saber mesurar porque me he dado unos madrazos en el hocico que Dios bendito de repente es como de ¿por qué Dios mío? sí la verdad es que sí ¿tú qué dirías? que me costó mucho porque independientemente yo pues te digo yo aplicaba esa de ser simpático con todos con todos con todos y muchas de esas relaciones murieron horriblemente ¿no? hay una lápida ahí atrás era gracioso porque lo pienso internamente era como de yo quiero más conexión con las personas pero casi era como los demás no me quieren ¿no? y pues diría que lo manejo ya mejor ¿no? o sea si sientes impulso eso no lo voy a negar si sientes impulso con este Saúl de podría hacer esto por él que me defiende déjate tan solo déjate amar que es otra persona y que tiene sus propias decisiones sus propios tejes pues sí pues ahí está pues ahí está ya lo tiene querido podcast escucha piénselo cuestionese realmente esa es como la circunstancia ¿usted qué hace? ¿es empático? ¿es simpático? ¿pide ayuda? ¿brinda ayuda? ¿da un consejo? ¿es bien juzgón y criticón? pues ahí está póngaselo y cuestioneselo pues un abrazote y un besote a todo el resto del escuadrón siniestro que representa este podcast la bruja piruja de la maestra Ivette Estrada al maestro Yedai Jordi Blanquet al señor oscuro el huishkas Oscar Olek y al azúcar morena de mi corazón el dinamita café Alejandro Varela que muy probablemente ellos también a veces pecan más de simpáticos y otras veces empáticos así es también un besote a toda la comunidad que por favor de verdad que se vayan acoplando a esta nueva forma en la que vamos a ir trabajando de cada 15 días incluso a veces ya la parte de los invitados también tendrá que ser ahí como revaluada y demás entonces pues más bien aquí en este caso es gracias por su permanencia gracias por continuar gracias por seguir teniendo historias estamos preparando otras cosas además de esto a mí que me encanta meterme la pata a un montón de cosas pero de todos modos estamos ahora cada 15 días estoy en shock ahorita que dijiste eso preparando cosas yo ¿estamos? estamos sí ah chicos no te lo había pasado ¿verdad? esto acabo de ser simpático en ese momento también por favor pasen y caigan a escuchar el podcast de Sobremesa Relojera que curiosamente y aunque me cuesta trabajo creerlo ha empezado a tener mucha convocatoria con la parte del mundo de los relojes el mundo ñoño de los relojes de Roberto no puede ser posible y al que he sido ahora un ente frecuente en el podcast de la nutrióloga Lilia de la Vega estuve ahí hablando ahora de los duelos y cómo se comen entonces pásale escúchale y aproveche para dejar ahí mira su reproducción total esto es un uno a uno y pues finalmente mi Paco muchas gracias por dejarte caer pues ahora sí que échate la frase de cierre y vamos a matar este capítulo nuestra frase de cierre dice ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos de C. Rogers del Carlitos Rogers ah ok la cien es que nada más dice C. Rogers es Carl Rogers pues ahí está ya lo tiene querido podcast escucha recuerde seguimos apareciendo los martes de cada 15 días a partir de la medianoche hasta la próxima bye bye